El día 23 de enero, el Banco Mío nos concede un préstamo por valor de 40 millones. Además de eso, tendremos una tasa mensual del 1,17 y el plazo total que tendremos para poder pagar toda la obligación corresponderá a 12 meses contados a partir de la fecha en que se nos concedió el préstamo. Cabe notar que en este punto, las entidades bancarias y o financieras que nos otorgan créditos, por lo general nos hacen llegar a un detallado con el valor de la cuota, además de la tasa con la cual liquidan los intereses y adicionalmente discriminados los intereses para una mayor facilidad al momento de contabilizar y tener completamente claras las cuentas respecto del crédito. Sin embargo, para hacernos una pequeña idea de más o menos cómo calculan las entidades financieras un crédito, sin embargo, puede cambiar. Voy a diligenciar una pequeña tabla que tendrá más o menos la siguiente estructura. En primer lugar, dijimos que los pagos obedecían a 12 meses, por lo que voy a seleccionar los 12 pagos en primera instancia. Por una parte, tendremos que el día 23 de enero, que nos otorgaron el crédito, tendremos un saldo por pagar de 40 millones. Y si dividimos ese valor de 40 millones entre 12 meses que tenemos para poder pagar el crédito, tendríamos una cuota fija equivalente a 3.333.333. Es decir, que cada mes debemos pagar una cuota fija de ese valor. Sin embargo, al momento en que nos otorgaron el crédito, sabíamos que teníamos que pagar mensualmente sobre el saldo que adeudemos a dicha entidad, un valor equivalente al 1.17% sobre dicho saldo. Es por eso que para cada mes voy a seleccionar una tasa equivalente al 1.17. Sin embargo, para el primer mes tendremos un interés total equivalente al saldo total de mi deuda sobre 1.17%, equivalente a 468.000 para el primer mes, lo que nos dará una cuota inicial de 3.333.333 más el interés. Y si el pago lo debo efectuar cada 30 días, diríamos que el 23 de febrero deberíamos efectuar el primer pago. Y por último, y para la primer cuota, diríamos que las entidades nos dan un plazo adicional para efectuar nuestros pagos, por lo que en este caso voy a sumarle 4 días para una fecha límite de pago del 27 de febrero. Dicho esto, voy a ajustar el saldo para cada mes y diríamos que de los 40 millones para el segundo mes únicamente deuda iría 36.666.667. Y para el segundo pago que efectuemos, tendríamos un saldo de 33.333.333. Y si arrastramos la fórmula, diríamos que el saldo final sería equivalente a una cuota. Por lo que sobre el saldo y no sobre la deuda total deberemos calcular los intereses. En este caso el 1.17, por lo que como vemos el interés va disminuyendo progresivamente. Lo que para cada mes nos daría una cuota que también disminuiría con dicho interés. En donde las fechas de pago y de corte oportunos serían los días 23, en este caso de marzo, 23 de abril. Y así hasta el punto en que el día 23 de enero del siguiente año, estaremos al día con dicha obligación. En donde la fecha límite de pago será 4 días después de cada fecha de corte. Este más o menos sería un modelo que podríamos manejar para poder liquidar nuestras cuotas diferentes a un préstamo bancario. Sin embargo, como dije al principio, el banco por lo general nos hace llegar el documento con la liquidación exacta. Por lo que por supuesto conviene trabajar teniendo como punto de partida dicho documento y no los cálculos que efectuemos manualmente. Una vez planteado esto, voy a irme a nuestra herramienta contable y en un comprobante de diario que además tendrá como consecutivo interno. 06 con una fecha del 23 de enero. Con un soporte que será el pagaré 001. En este caso lo tomé de forma arbitraria. Y con el NID de Banco Mío que además seleccionaré y copiaré de mi pestaña de terceros. Voy a registrar por concepto de préstamo bancario un valor en la cuenta 111050501. El valor de los 40 millones de nuestro crédito concedido. Y por otra parte registraré la obligación de dicho crédito. La cual controlaremos desde una cuenta 210510 para pagar en entidades u obligaciones financieras en el crédito por el valor de los 40 millones. Por último voy a seleccionar los datos informativos de mi registro. Y aunque suene extraño, podríamos registrarlo también en una cuenta por pagar. En donde registraríamos en primera instancia en una cuenta 210510 para préstamo bancario con pagaré. Además al NID de Banco Mío con el número de pagaré PG001 por valor de los 40 millones que debemos pagar. Adicionalmente ningún impuesto aplica por lo menos por ahora. Lo cual nos daría por ahora una cuenta por pagar de 40 millones que se nos concedió el 23 de enero. Y el siguiente vencimiento que tendrá hecha cuenta será el día 23 de febrero. Con lo que contamos actualmente con un saldo de 40 millones por pagar. Según el comprobante de diario 006 correspondiente a un préstamo.